Bueno, buenas tardes, buenas noches. Lo primero que queremos hacer es agradecer al espacio, a Tierra Violeta, a Paulín, y a Gaby de la periférica Tinta Limón que hicieron en enlace y que hace que sea posible que estemos acá hoy en este espacio. Como Tinta Limón, como parte de la editorial, me toca hoy presentar acá. Y bueno, estamos muy contentas de poder hacer esta actividad con Raquel, que es presentación de los libros que sacamos en Tinta Limón. Uno el año pasado, justo en las vísperas del Encuentro de Mujeres. Este segundo que sacamos ahora también, en las vísperas del Encuentro de Mujeres. Así que nosotros como editorial también lo sentimos como parte de un esfuerzo más colectivo de impulsar y colaborar con una forma de insumos, de perspectivas, de elementos para la discusión que a nosotros nos han nutrido y suponemos que se puede ampliar esa forma de nutrir y de aportar al movimiento. En estos días estamos con Raquel haciendo como varias actividades con varias compañeras que están acá y también tratando un poco de sistematizar o ir tejiendo algunas de las discusiones que están saliendo desde hace tiempo y que a mí me gusta mucho como lo dice Raquel, hay que tratar de pensarlas en términos de cuál es la novedad política. Que todo este movimiento de mujeres, sus más diversas y múltiples expresiones se está mostrando y me parece que de las charlas con las distintas compañeras y los distintos espacios que hemos tenido van surgiendo así como elementos de conceptualización que me parece muy interesante poder ir conversando. Seguro Raquel va a hablar de eso. Pero yo quería marcar especialmente tres puntos. Uno es el aporte que me parece que la perspectiva de Raquel, con toda la trayectoria militante, política, feminista, teórica que tiene su largo e intenso recorrido, aporta para hacer algo así como una especie de mapa del feminismo y del pensamiento político latinoamericano. Me parece que hay algo, digamos, de los últimos tiempos que está permitiendo trazar ese mapa de otra manera y de una manera muy vital y muy viva, en relación a ejes problemáticos, no a cuestiones dogmáticas. Y eso me parece que se nota en la frescura, digamos, y en las formas más callejeras en las que está apareciendo el movimiento de mujeres. La otra cuestión que participamos de distintas maneras de la efervescencia o la atmósfera de ni una menos, que ya tiene una especie también de proyección o de escala regional o que aspira a tenerlo. Entonces ese sería también, me parece, un segundo punto a pensar. Raquel tiene una idea que me gustaría mucho que la podamos conversar hoy, que es la idea del flujo de desestabilización, ¿no? Del movimiento de mujeres más que pensado en términos de agenda como flujo de desestabilización. Más que pensado como un conjunto de demandas que a ver cómo la formulamos o hacia quién la dirigimos, flujo de desestabilización. Parece que esa es una idea y una imagen muy potente y que valdría la pena conversar. El otro punto es lo que ella le viene llamando política del deseo, que es también algo un poco intuitivo, no sé si formulado de una manera unívoca, pero que es parte de un libro que Raquel está escribiendo hace mucho tiempo, que estamos esperando hace mucho tiempo, que se llama Política en Femenina. Creo que se va ahí enebrando y cada vez tiene más capas. Ese sería para mí otro de los puntos interesantes. Y finalmente, una frase que también es de Raquel, que me parece muy inspiradora, que es la idea de que en América Latina se siente algo así como ritmos abiertos. Y me parece una perspectiva bastante importante para contraponer a una especie de fin de ciclo, momento puramente oscuro del cierre de los llamados gobiernos progresistas, avance de la derecha. Me parece que la idea de ritmos abiertos de América Latina abre otra perspectiva. Raquel ayer hablaba en otra actividad de luchas subterráneas o luchas al ras del suelo, que habilitan otra temporalidad y también otro movimiento para pensar la política. Entonces me parece también, de nuevo, que es otra imagen que tiene mucha fuerza y que permite situar, digamos, tanto la mirada como la cuestión más estratégica, si queremos decirlo así, desde otro lugar. Así que me parece que la idea sería que vos hables un rato y que después podamos hacer una especie de conversación con vosotros. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que han hecho esto posible, tanto a los y las compas de Pinta Limón, como a los y las compas de acá, como al público, digamos, a las que miren. Y yo tengo un poquito de duda, estoy un poco intimidada, porque no tengo muy claro cómo hacer. Es decir, está planteada la cuestión en parte como presentación de un libro. Y, bueno, es un libro que yo escribí hace 20 años. Entonces, digamos que soy esa, pero no soy solo esa. En fin, ha habido muchas más derivas después de eso, etc. Entonces, quizá abordar un poquito el libro, pero no centrarme allí y, bueno, ver o me da un conjunto de pistas para tratar de problematizar algo. Y voy a empezar brevemente hablando algunas cosas acerca de mí misma, porque los dos libros que ahorita están allá y que son dos libros que yo he tenido que escribir para enfrentar momentos de quiebre vital. Y porque hay, de alguna forma, un conjunto de vertientes que me han habilitado a conocer un conjunto de luchas, pero insistentemente tratar de no quedar, digamos, adscrita a una identidad fija que se te determine exteriormente o que simplemente quede marcada por tu hacer pasado, digamos. O sea, yo soy una persona que en la época de muy, muy en los albores de los años 80, fines de los 70, años 80, me involucré mucho en lo que entonces era la Guerra Civil Centroamericana. Y posteriormente tuve una experiencia larga de vivir en Bolivia participando en un movimiento guerrillero que era, digamos, en una experiencia de lucha que tenía que crear algo así como una bisagra entre las experiencias, las herencias de los 70, pero que sometía a crítica muchas también de esas herencias, aunque trataba de recuperar parte de los modos en los que se habían hecho las cosas y que se abría al mismo tiempo a lo que después han sido estas experiencias de levantamiento y movilización básicamente indígena. Entonces, tuve una experiencia guerrillera en donde nunca lográbamos ni logramos construir realmente un aparato guerrillero, sino más bien una y otra vez éramos compelidos a participar en revueltas. Después fuimos a estar todos a la cárcel y después salí de la cárcel. Es decir, tuve una experiencia también de pasar cinco años de mi vida en un penal acusada de 16 figuras penales y de sentir que iba a quedar cerrada cualquier posibilidad de salida, sino también comenzábamos a discutir de una manera distinta el conjunto de contenidos políticos que habíamos puesto en juego en los años anteriores. Después de eso, cuando salgo de la cárcel y salimos con un conjunto de compañeros, esto todo ocurrió en Bolivia, se viene la ola de levantamientos y movilizaciones. Entonces quedo atrapada en una especie de formato matrimonial que nunca me encuadra y que tengo también que someter a crítica de alguna manera. Entonces, los dos libros que tengo son grandes esfuerzos por tratar de entender en uno que es el primero, más antiguo todavía, es una reflexión en la cárcel acerca del conjunto de supuestos con los que habíamos operado en el tiempo anterior. Y el otro texto, el de Zandar el laberinto, que es, digamos, el que convoca ahora, es un esfuerzo por hacer una introspección muy honda tratando de construirme una explicación satisfactoria de qué es lo que está pasando, cómo es que estoy viviendo cuando yo ya tengo como 35 años, 36, cómo poder entender un conjunto de relaciones de poder que se me vuelven patentes tras la prisión. Y sobre todo que tengo una experiencia muy vívida de haber estado durante estos años presa y haber experimentado una potencia organizativa y una capacidad de acuerdo muy honda con mis propias compañeras, tanto compañeras presas políticas como compañeras presas comunes. Pasa inclusive otra cosa. Yo había cultivado en la época inicial de mi militancia, junto con otro grupo de compañeras, algo que entonces en México lo trabajábamos intentando plantear, algo que le llamábamos feminismo proletario, para que vean nomás lo cuadradito que era la cosa. Entonces era tratar de plantear desde un conjunto de categorías marxistas y ir entendiendo un conjunto de puntos, etc. Y lo que estaba pasando en aquella temporada a nivel tanto de la guerra civil centroamericana en Guatemala, en El Salvador y parcialmente en Nicaragua, que ya había triunfado en el 79, según, era que se estaba empujando la construcción de organizaciones específicas de mujeres y se estaba buscando autonomía de las organizaciones específicas, digamos, en un plano de la lucha. Después, en el momento de la salida de la cárcel, a mí me pasa que me encuentro con que me deja de mantener el Estado, lo que habíamos charlado el otro día con las compas de yo no fui. Y, bueno, me ofrecen trabajo y me ofrecen trabajo en Bolivia para dar clases de políticas públicas de género y yo no sabía eso ni siquiera qué significaba. Y tenía que estudiar rápidamente porque tenía que decir sí a ese trabajo, pero mi conocimiento acerca del feminismo había sido otra cosa, había sido otra cosa. Entonces, de veras, literalmente, no entendía... Charo, ¿cómo estás? No entendía cómo habíamos pasado de un tipo de lucha feminista que se estaba dando en diferentes maneras a una agenda de género que además quedaba convertida en un conjunto de políticas públicas, de lo cual teníamos que dar clase en un diplomado en género en el posgrado en Sociales en La Paz. De veras no entendía nada. Y estudiaba y, bueno, con mi acervo de experiencias y con las cosas que podía ir entendiendo, trataba de navegar ese lugar. Y de ahí empiezo a tener también, que esa es la génesis de este libro, pasan dos cosas que me marcan un montón. Por un lado, se amplía la oferta de trabajo a que dé clases de género en la Universidad de San Simón. Ahí ya no era políticas públicas y género, era de género en la Facultad de Sociología a nivel de pregrado. Y, por otro lado, aparecen un conjunto de compañeras muy jóvenes en aquel entonces, tendrían en sus 20, se estarían cumpliendo, que llegan a preguntarme y que llegan a comentarme el conjunto de sus insatisfacciones en su militancia en las organizaciones mixtas, en Bolivia en esos años. Entonces, bueno, tenía yo todo ese material y con ese material lo que yo hice fue tratar de distanciarme de lo que no sabía nombrarlo pero no me satisfacía, ahora lo llamaría, de lo que había quedado como una instalado en el imaginario y en el orden dominante como un flujo anterior de lucha que se había congelado en dos agendas. Por un lado, congelado en la agenda de la equidad y por otro lado, congelado en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, no estoy diciendo que esas cosas no sean pertinentes, estoy contando, tratando de contar cómo lo viví yo, cómo se me aparece después de una temporada en la que no participo, en la que no entiendo. Y entonces lo que hago es tratar de construir una explicación del nuevo conjunto de relaciones de poder muy duras en las que me estoy sintiendo atrapada desde el punto de vista de la familia, desde la familia a donde vuelvo a estar después de estar presa. Y ese es ese libro, ¿no? Entonces es una especie de introspección, una especie de intento de generalizar o de entender de manera más general lo que me está pasando a mí y de construir una explicación para eso que pueda ser comunicada y a partir de la cual establecer algún tipo de diálogo. Entonces este librito puede ser leído en varias formas. O sea, hay quienes, compañeras, que me han dicho que en realidad lo que es ese texto es un manual para divorciarse y otras que más bien dicen no, es un texto con el que uno se puede dialogar y que te va ayudando a poner las preguntas de otro lado. No sé muy bien qué cosa sea. Para mí fue las dos cosas, ¿no? Pero entonces... Hay un conjunto de argumentos acá que son otra vez muy heterodoxos porque tengo que ir haciendo este ejercicio a partir de las fuentes teóricas con las que cuento, con las que cuento, ¿sí? Y un problema en el que yo me había quedado de la pelea anterior era el problema de cómo se iba a entender, a resolver lo que le llamábamos desde el feminismo proletario el específico problema de la opresión de la mujer. Y yo trato de extender entonces la comprensión del problema de la opresión de la mujer o de las mujeres. Bueno, pero se decíamos de la mujer en una gran impostación en aquella temporada, ¿no? Trato de empezar a pensarlo con cómo queda articulada o cómo ocurre un sistemático proceso de expropiación, de despojo, de enajenación, de la creación que vamos logrando, ¿sí? Y ese es el giro que le trato de dar a mi argumento general y pensar las cosas desde allí. Después, en otro conjunto de circunstancias vitales, vuelvo a entroncar, digamos, con la lucha feminista básicamente por dos razones. Una de las cosas que yo sí aprendí después de la experiencia tanto de la cárcel como de después, el tiempo de otra vez hacer una especie de trabajo mixto, es el hecho de que yo quería trabajar con mujeres, que yo me sentía más cómoda trabajando con mujeres, que era más bonito trabajar con mujeres, que el entre mujeres para mí significaba algo, ¿sí? y que iba a querer establecer diálogos con compañeros y que iba a trabajar con compañeros cuando hiciera falta y que no iba a tratar de plantear únicamente cosas de mujeres, para mujeres de ninguna manera, pero que iba a tratar de establecer mis vínculos vitales con mujeres. Y eso es lo que he hecho. Entonces, empiezo a tener una nueva experimentación de un entre mujeres muy fuerte, de un entre mujeres muy potente, que en mi juicio reivindica o recrea o regenera o reactualiza, como quieran decirle, una parte de la experiencia que se quedó quizá congelada de aquel feminismo muy radical de la diferencia que cultivaron en Italia, en Francia y que se cultivó en América Latina, pero que se hizo de otra forma. Y empiezo a leer a sus teóricas, ¿sí? Entonces me empiezo a nutrir un poco, no sé, de la lectura de Lensisú, en fin, también de Butler, un poquito de Cristeva quizá, pero las que mero me gustan, las que más me hablan, son el conjunto de mujeres que se reúnen entre Verona y Venecia que forman algo que le llaman una comunidad filosófica diótima, y que tiene otro lugar en la Universidad de Barcelona con un grupo de investigación al que le nombraron Duoda. Entonces, ellas que cultivan un tipo específico de feminismo de la diferencia me dan, me empiezan a dar muchas pistas y muchas palabras para pensar un conjunto de problemas y para iluminar un conjunto de prácticas que una y otra vez se nos presentan como problema y que moviendo o desplazando el plano de intelección muchas veces no dejan de ser problema pero abren posibilidades de abordaje renovados. En particular, una de las cosas que más me impresiona a mí de la experiencia de aquellas italianas de los 70s y del comienzo de los 80s es cómo acometen el asunto de la campaña por la despenalización del aborto y por cómo eso fractura el movimiento italiano de esas épocas. ¿Y en qué sentido pasa aquella cosa? Pasa una cosa muy similar a la que ahora ya pasó en Uruguay. Aquí en Argentina no tengo muy claro cómo pasó. ¿Qué es? Que la cuestión de la despenalización del aborto se convierte en una regularización del aborto legal y establece y refuerza entonces unos términos del aborto ilegal y que entonces captura de vuelta el punto del derecho a decidir por un establecimiento y por un conjunto de argumentos que empiezan a ser emitidos en otra clave. En esa misma discusión que las italianas habían tenido en los ochentas había habido una voz muy importante de una compa que se llama Lía Cigarini que lanza un panfleto que firman finalmente muchas mujeres de la librería de mujeres de Milán y que circula sobre todo por el norte de Italia que es un comunicado que tiene por título No creas tener derechos y que empieza a discutir insistentemente esta dificultad que se tiene cuando se habilita al Estado a regular aspectos que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres y sus elecciones y sus decisiones y ella a esta cuestión del no creas tener derechos porque están metidas ya las europeas en una pelea que está siendo respondida desde el Estado a partir de la oferta de inscriban derechos en el Estado entonces políticas de reconocimiento en muchos planos que se estaban estableciendo desde allí ella empieza a plantear esta cuestión de una política del deseo del deseo en qué sentido del deseo que puede brotar a partir de un entre mujeres que adquiriendo libertad en la relación que brinda entre mujeres poderse plantear la construcción la consecución de lo que en ese momento constituye el deseo individual y colectivo de quienes están en relación y perseverar en ello esa idea esa manera de entender esta cuestión de la política del deseo a mí me parece muy interesante porque no es solamente lanzar un deseo en positivo puede ser también una acción colectiva entre compañeras entre mujeres para establecer límites a las cosas que se vuelven en algún momento insoportables inaguantables para establecer con claridad aquello que no se va a bancar más hay algo de esto que es lo que yo percibo aflorando con una contundencia enorme en el momento reciente digamos desde el primer 3 de junio acá en Buenos Aires hasta la recuperación que se hace del 3 de junio también en Uruguay hasta la recreación de todo eso y de las experiencias de la manera como las brasileras han estado luchando contra todas las violencias machistas en nuestro 24 de abril digamos en la vuelta que nosotras le damos al Ni Una Menos que es vivas nos queremos y entonces una experiencia muy renovada de algo que podemos entender justamente como una como un flujo de desestabilización es decir si se le pone un límite a las violencias múltiples sistemáticas añejas recreadas siempre insoportables que no vamos a admitir y si empezamos a estar juntas para hablar de ellas y para establecer obviamente un límite a las peores expresiones de esas violencias que es el feminicidio que es la violencia brutal contra los cuerpos de las mujeres si empezamos a hacer eso no solo se desestabiliza o no solo se protege a algunas que puedan estar en alguna situación de víctimas sino que nos empezamos a generar una fuerza colectiva que la sentimos en el cuerpo yo no sé cómo son aquí los finales de las 3 de junio lo que se sintió en muchas ciudades de la república mexicana después al final de ese domingo 24 de abril era una alegría era una fuerza que casi casi emborrachaba era un gusto y había habido todo tipo de problemas y había habido todo tipo de peleas y había habido una dificultad enorme para llegar juntas hasta ese lugar y la articulación estaba prendida con alfileres ni siquiera con alfileres de ganchito con alfileres de los que apenas se ponen así en fin pero de todas maneras en ese reconocimiento de lo que habíamos sido capaces de hacer juntas de la raya que habíamos mostrado creo yo que se abría una nueva digamos una nueva gama enorme de caminos para transitar uno de los que están siendo transitados por ejemplo entre las estudiantes de universidades públicas y privadas en México yo soy profesora ahora en una universidad en México y entonces eso es digamos lo que tengo más cerca como cuestión cotidiana es esta cuestión de permanecer insistentemente en la campaña contra el acoso y entonces en estar estableciendo una cuestión de scratch en estar estableciendo una cuestión de esto no va a ser admitido y eso es muy potente porque eso desestabiliza tremendamente estructuras muy hondas muy hondas de la forma en la que se ejerce la dominación y la dominación no solo patriarcal sino la dominación patriarcal del capital y la dominación patriarcal del capital totalmente concordante con rasgos de lo masculino dominante estoy haciendo un pequeño desliz no tengo totalmente precisión conceptual me es más claro cuando lo pienso como este orden masculino dominante que inmediatamente me repunta me relanza todas las discusiones todas las cuestiones hacia un nivel abstracto y que me da por sentado un conjunto de luchas concretas que es en realidad donde nosotros nos estamos asentando y por eso ligo o sea no solamente pero a través de esa tendencia hacia lo abstracto es que ligo también capital con orden masculino dominante es decir un ejercicio de conservación de las relaciones de poder que opera en el pacto entre varones con el que siempre terminamos chocando o que en algunas situaciones terminamos chocando en algunas situaciones singulares pero que también me permite entender el conjunto de relaciones y formas y dispositivos digamos de contención de poder de muerte de explotación organizados a nivel social en fin así es un poco lo que yo estoy pensando esas son ciertas cosas que pienso y bueno un último punto que es todavía más enredoso para ligarlo con todos estos argumentos que ustedes ven hay algo en México que no sé si todos han visto en alguna vez que se llama un alebrije que es una figura mítica los artesanos en Oaxaca les encanta hacer alebrijes que son unas figuritas que que pueden tener no sé alas de dragón y pico de pájaro y patas de elefante en fin son mezclas de animales composiciones distintas de figuras que se van siempre renovando y que siempre eso se llama un alebrije entonces lo que les estoy tratando de plantear es que al menos mi trayectoria en relación con los feminismos es un alebrije extravagante que se ha nutrido de estas cosas pero que lo que yo veo es que se está restableciendo un compromiso con no admitir lo que se impone como norma como presente como orden y que eso se está peleando de muy distintos lados y que ahí hay un desborde de las agendas que se constituyeron para para contener para darle forma para inscribir cosas y que han sido útiles en su momento pero que después también han servido para contener las dos grandes agendas de las que hablé antes entonces eso a mí me llena de alegría siento que es un momento muy potente para las mujeres en América Latina y creo que no sé que vale la pena pensar qué tipo de herramienta teórica puede contribuir a mantener abierta este torrente que ha aparecido con una belicosidad inusitada y qué tipo de herramienta teórica o de práctica política de las que heredamos y en las que habitamos más bien va a contribuir o va a impulsar y va a favorecer cierres capturas etcétera es decir creo que esta cuestión de ver las cosas como flujos como flujos de lucha que brotan y que desordenan lo que está ordenado en otra clave que oprime es una mirada que al menos a mí me ha permitido navegar la vida siendo este alebrije que soy y que les acabo de decir eso yo pondría inicialmente en el tapete no sé para empezar a escuchar y que creo que podríamos ir armando más bien una conversación es lo que a mí realmente me gustaría más obviamente pues si preguntas y si cosas así pues también contesto pero ojalá podamos volverlo una conversación muchas gracias podemos hacer preguntas sin micrófono me parece que se va a escuchar bien comentarios o también me parece que estaría bueno impresiones de las cosas que están pasando para que Raquel se lleve también como mapa un poco de las discusiones no sé si alguien tiene compre el hielo y empezar hay un montón de gente y de chicas la banda oriental me ayude yo Raquel te quería preguntar esto de en qué ves en esto de ritmos o flujos y en qué haces esa diferencia de ciclos acá se habló mucho de o de ciclos o esta idea de de leer la derrota como ciclos ¿por qué vos te diferenciarías en eso o en qué si podés profundizar un poquito más eso no me dejó escapar de la pregunta Rivero no me dejó escapar porque se está pensando mucho en esa clave ah ya estás ya estás acá va 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 allá como no ajá va a ver contesto sí les parece que contesto sí a ver es que está muy difícil a ver la clave la clave para que que yo tengo para entender digamos la lucha social es ir viendo la lucha social en distintos planos o sea la lucha ahora que se está planteando desde las mujeres pero también la lucha que se ha planteado digamos desde un poco antes del año 94 por los pueblos indígenas no solo mexicanos sino por otro conjunto de pueblos indígenas de América en los países donde hay una alta población indígena o las luchas en otros planos es tratar o sea la clave con la que yo trato de leer eso es tratando de ver justamente cómo va conformándose un flujo de impugnación un flujo de desafío al orden dominante o a lo que en ese momento los contiene en distintos planos es decir es una lucha es como tratar de pensar las cosas a partir de los flujos de lucha no tanto pensar hay sujetos que luchan y que cumplen uniones y que luchan de un modo sino más bien al revés vamos a estar muy al tanto de las luchas de cómo están ocurriendo las impugnaciones en múltiples niveles que van ocurriendo a gran escala de gran calado digamos y cómo eso va generando procesos de acuerpamiento procesos de organización cómo eso subjetiva a determinados sectores de una determinada manera y a veces constituye temporalmente sujetos estables en el tiempo es decir no presupongo la existencia de sujetos en tanto trato de estar pensando constantemente en cómo los recurrentes ciclos de sostenibilidad de la vida eso sí van quedando rotos por determinadas modalidades en las que se organiza la explotación la opresión la dominación etcétera poco así lo veo entonces en tanto me interesa más ver los flujos ir entendiendo cómo pasan lo que yo veo es que hay momentos de aceleramiento hay lo que podríamos llamar tiempos extraordinarios los tiempos de la revuelta los tiempos de la crisis de la dominación los tiempos en los que los de abajo no se dejan dominar del mismo modo los tiempos en los que todo se disputa en algún plano esos son tiempos extraordinarios en este flujo pero no es tanto así y esos tienen un alcance llegan a algo y se detienen o en las ofertas ya no pueden continuar en las ofertas que hay en un momento dado o lo que alcanzan a entender ellos mismos de los que están haciendo es decir es como un problema del primer orden de lo que se está viendo cuando se está participando en una lucha que se ven ciertas cosas que hay otras que no se ven se sienten se perciben se intuyen pero no es que se sepan plenamente sino que se pueden digamos se pueden seguir desplegando y en ese sentido me gusta hablar de ritmos porque es como una sinfonía hay ritmos rápidos 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 hay momentos en los que esas cosas se aquietan en fin pero no es a mi juicio no es que estas cosas desaparezcan porque finalmente esto lo que hace es que como que se retrotrae y se va dispersando de otra manera se van haciendo otras cosas no es que se agoten no es que se agoten es que cambian de lugar cambian de ritmo pero es toda una especie de mirada acerca de como entiendo yo que ocurren los procesos sociales y me parece un poco más útil entenderla así aunque me cuesta tanto trabajo explicarla cuando la explico en clave profesora me sale mejor ahorita me está costando trabajo porque la idea de ciclo me parece que pone totalmente el acento en que se logró en relación al estado no tanto en como están los como están los distintos conglomerados sociales en lucha desarrollando y empujando sus posibilidades mismas de despliegue de traslape de movimiento en ese sentido no sé si estoy diciendo algo más o menos sensato no sé si estoy logrando comunicar entonces ¿qué está pasando ahora en América Latina? se cerró el ciclo de los gobiernos progresistas pues quien lo diga así pues está bueno yo no le voy a discutir nada o sea lo que a mí no me interesa es verlo así sí me explico no es una polémica que a mí me interese porque me interesaba desde antes otra cosa qué cosa me interesaba me interesaba qué cosa podíamos alcanzar cómo podíamos empujar cómo eran las mejores maneras en las cuales esa lucha esos flujos de lucha esos flujos de antagonismo desplegados bueno pienso en Bolivia y me brillan los ojitos cada vez que hablo de eso esas cosas que podían haber sido alcanzadas en ese momento y todo lo que sí podía haber sido lanzado como deseo bueno eso no es que haya muerto es que eso se repliega se madura tiene otros cauces se va lentamente digiriendo y vuelve a lanzarse y vuelve a lanzarse entonces hay un ritmo o hay otro ritmo no es que haya un ciclo de subida a caída así como como ciclo vital es como más bien una especie de línea genealógica que a veces se acelera a veces se sí y eso me parece que es más interesante para pensar cómo conecta el momento actual con o cómo queda alumbrado el momento actual con el 2001 pero cómo el 2001 quedó o no quedó alumbrado con por ejemplo el año 75 en Argentina que según entiendo es un año de enorme movilización de una gran capacidad y así te puedes ir siguiendo es decir y cómo vas viendo variar esos ritmos y cómo en momentos somos somos colectivamente capaces de entender y de cuidar aquello que vibró con más intensidad en un momento específico del gran alcance del gran despliegue y que no logra materializarse en un cierto momento pero vuelve a anidar y vuelve a brotar pues como la vida como la vida singular que también es la vida colectiva si me explico siento muy impostada la clave de ciclo que es una pauta del tiempo exterior y cuya clave básica es finalmente hasta qué punto se logró o no estar en en es estado céntrica pues no sé cómo no sé cómo juntar más las cosas entonces entiendo que esta otra lucha tiene que ser una política no estado céntrica no sé si me explico no estado céntrica no quiere decir que no te tienes que hacer cargo del problema del estado obviamente pero te tienes que hacer cargo del problema del estado no para volverte el gobernante número uno fantástico y gobernar sino para inclusive si estás ahí para gobernar lo menos posible para alentar para tratar de conservar esta esta capacidad de protagonismo a eso ese es el punto en el que yo pienso eso tiene que ver con esta cosa que decía Vero en algún momento que ojalá lo logre armar algún día logre terminarlo es esto que le vengo llamando política en femenino no otra para tratar de reinstalar un pardoal masculino femenino así medio ramplón sino para tratar de pensar el en femenino como un lenguaje distinto como un lenguaje que habla otro lenguaje que no habla el lenguaje de la política que se ha hablado desde el siglo XVIII digamos por ahí va mi intento no sé si me va a salir porque llevo muchos años y no lo acabo de lograr hacer síntesis pero estas claves son un poco las que van avanzando por ahí ¿otras preguntas? ¿comentarios? ¿también? no me aguanto más te quería preguntar sobre el tema de la emancipación porque yo creo que fue muy rica esa descripción que tú hiciste sobre cómo la agenda institucionalizada feminista lleva todo este capital emancipatorio que tiene el feminismo a enclaustrarlo en políticas programas en la gestión de la conformidad y una gestión que termina depositando en las mujeres la responsabilidad de garantizar no solamente su vida sino la vida comunitaria la vida familiar la vida de todos pero a un costo mirante que es el costo de la interpelación del Estado y de las relaciones de desigualdad y de las opresiones de las simplemente gestoras de las mujeres gestoras gestoras de la vida en contextos cada vez de una ampliación y expansión y limitar el mercado entonces un poco pensando en ese cuestionamiento que tú has venido haciendo sobre el Estado digamos y sobre la posibilidad de articular una emancipación muy enraizada en el cuerpo y en el territorio ¿qué claves ves tú en estos flujos en estos movimientos que en América Latina se vienen dando y que a veces parece que salen frente a hechos muy puntuales ¿no? o sea parecen desarticulados parecen cosas episodicas pero que tal vez por detrás de eso hay una profunda interpelación de la política digamos y no ganas de seguir ampliando los escenarios de pensar las políticas para la mujer bueno eso es justo lo que yo veo ahora en este redespertar de esta masiva lucha contra las violencias y lo veo y estoy muy 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 optimista digamos en esta potencia y realmente me conmueve mucho porque quizá sea parte porque me puedo dar cuenta con toda claridad como estas otras cosas que quedaron capturadas pero que de todos modos si sirvieron ahora la cosa es si ahora siguen sirviendo y si el deseo se puede lanzar por allí así me explico o sea tenemos un piso mínimo entonces ya no podemos quedarnos queriendo el piso mínimo ahora que más y hay otra serie de cosas pasando y y hay esta violencia que se está volcando de múltiples maneras sobre la sociedad y sobre los cuerpos de las mujeres de muy diversas maneras entonces esta gran movilización esta apertura nueva de estar juntas en la calle de sentir la fuerza de saber que podemos nosotras de que muchas de estas cosas se están fundando otra vez en grupos de entre mujeres o sea en grupos de mujeres que tratan de discutir como viven las cosas que lo hacen pasar por el camis de la propia persona y que lo lanzan como o sea que recuperan una fuerza del feminismo importante ¿si? eso como conmueve y como toca a las mujeres más jóvenes entonces es una especie como de movimiento que viene como en cascada en una especie de cascada generacional ¿no? a mí me asombra la manera como las muchachitas que están saliendo del colegio de lo que es aquí se llama secundario ¿no? ya se llama preparatorio es decir tienen 17 18 años te nombran ese profesor estaba haciendo no sé qué no sé qué no sé qué bueno esas mismas cosas que pasaban también en mi época uno con su mejor amiga se iba al baño y le decía asquerito oye creo que está pasando esto y te ponías roja bueno esa cosa que se abre ahora y esa raya que se va para otro lado y esos límites que se ponen más claros y esa fuerza que se puede transmitir intergeneracionalmente bueno ahí yo veo una cosa muy potente ¿si me explico? muy potente entonces estar siendo sistemáticamente sensibles ¿a qué va variando? ¿a qué cosas van dejando de ser admitidas? ¿a qué cosas en múltiples puntos van siendo impugnadas? eso es un flujo de destabilización del orden masculino dominante del orden patriarcal y está generando problemas tremendos al menos en México de ahí yo te puedo contar varios casos que me sé todo este año pasado que ha habido tanta movilización para hacer esta lucha de las ¿cómo se llama? de las debidas nos queremos todo tipo de discusiones allí desde ¿por qué no podemos ir los hombres? ¿o por qué tenemos que ir hasta atrás los hombres? pero no queremos que hablen los hombres ¿por qué no podemos hablar? queremos decir que las queremos mucho no queremos que nos lo digan ahorita o sea díganoslo otro rato ahorita háganos caso eso que fue una cosa tremendamente difícil de hacer el hecho de cómo querer plantear una coreografía pública y ponerla después un conjunto de problemas que se han ido trasvasados al conjunto de organizaciones organizaciones donde entonces se sube el umbral de las de las que se han ido